Muy buenas a todos, soy Benicu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os voy a traer el mejor mazo actual de Chispitas Como bien podéis observar, disponemos de dos de las cartas más poderosas respecto a daño actualmente en el juego Que son tanto el Chispitas como Barbaros de Elite Como siempre nos hace falta una pequeña carta aérea, como en este caso el Mago Léctrico para reiniciar Dragones Infernales y todo ese tipo de cosas de feo y de malo Así que bueno, como siempre hay mazo por aquí abajo en la descripción para copiar Y vamos directamente con la primera partida Primerísima partida, estamos en contra de mi querido amigo Homer Entre solecitos por ahí que tienen el nombre, como siempre deseamos una excelente suerte Y vamos a comenzar aquí con el emoticono de la princesa sin plan de jeje a ver que es lo que ocurre Y a ver, os digo una cosa, con este mazo hay una cosa que siempre tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y es que en caso de que os toque el Logbit, ¿vale? De que tengáis la desgracia y la desfortuna de que pues eso suceda Seguramente perdáis la partida Por el momento mi rival que solamente dispone tanto de tronco como espíritu eléctrico Sinceramente no estoy seguro pero pensaba que iba a activar por ahí la torre central Pero sabéis que no, mejor comienzo directamente con el gigante desde la parte de atrás Como veis tenemos ya mismo una posible víctima para mi posible Bueno, para mi posible no, para mi seguro Chispitas que va a venir ya mismo por aquí desde la parte de atrás del gigantito Y el señor que también va a continuar por ahí ciclando esqueletos En fin, en principio deberíamos de tener un ciclo rápido en frente Como o bien de montapuercos o bien de algún tipo de globito Como veis ya ha llegado por ahí tanto espíritu como golem de hielo Cosas que van a morir súper fácilmente ante el Chispitas Ya mismo metemos por aquí los litíos Y fíjate que ahora mismo un tornado va a ser imprescindible Para acercar perfectamente a esta mosquetera A mi Chispitas que todo explote de un solo golpe Tiene tronco, por tanto ahora mismo el espíritu sería malo por mi parte Y fíjate que si ahora mismo gasta esqueletos sobre mi Chispitas Incluso puedo llegar a meterles descarga Para que estos dejen de entretener al mismo Como veis de la primera jugada de hecho ya vamos a terminar Por completo con la torre del rival Que de hecho ya nos coloca por ahí una buena partida En plan esto ya está todo hecho Pero bueno, la cosa, a priori el oponente Debería de ir con mazo de montapuercos 2.6 En este caso mira, puerquitos reales Lo cual me viene un poquitito mejor Porque creo que oye, unos puerquitos reales siendo contreados por un Chispitas Es mejor que un montapuercos ya que estos cuestan 5 En lugar de 4 y eso me encanta Entonces a ver, no nos confiemos Porque nunca hay que subestimar a los rivales Por muy en desventaja que esté Y vamos a comenzar una vez más con el Chispitas desde la parte de atrás Para comenzar a organizar uno de estos ataques Tan grandes que a mi tanto me gustan Entonces a ver amigo, vas a meter ya mismo tus élites al puente Por tanto yo por aquí tanto el espíritu Como el gigantito para comenzar a distraer por lo menos A uno de ellos, el otro si que es cierto que se va a poner Ahí más juguetón a pegar en mi torre Pero no pasa nada, no hay problema, no hay drama Como veis me deja la torre a 340 puntos de vida Por esto es que os digo que nunca jamás os confíéis Pero bueno, viene por aquí ya mismo una mosquetera A la cual vamos a meter un tornadazo Para que vaya muriendo perfectamente a manos del Chispita Indudablemente la descarga para esos esqueletos también es imprescindible Y como siempre mis éliteos que van a llegar por aquí en la parte de en medio Bueno, digo como siempre y realmente solo los hemos utilizado una vez Pero bueno, sus élites que van a ser muy buenos para la defensa Y os digo una cosa, mucho cuidado Porque ahora mismo voy a dejar que ese élite Bueno, iba a dejar que el élite pegar en la torre Pero creo que va a ser mejor meter la bola de fuego Así que nada, vale, no vamos a defender el lado contrario Donde como veis esos dos puercos van a terminar por completo con mi vida Y cuidado, porque la verdad en la labor de ataque muy bien Pero en la labor defensiva de momento fatal Así que bueno, metemos por aquí un muy buen tornado Para apartar lentamente a esta mosquetera de mi torre Como veis igualmente sí que va a hacer bastante daño Y de ese espíritu va a llegar a reiniciar al Chispitas Y la mosquetera como veis continúa una y otra y otra y otra vez Sin cesar pegando en la torre Nosotros que tenemos que meter ya por aquí mi gigantito Evidentemente acompañarlo con unos tremendos bárbaros de elote Directamente por aquí su bola de fuego que va a ser buena Mi espíritu que es aún mejor para curar a mis elitillos La torre ya queda muy pero que muy dañada Tenemos que hacer un Chispitas ya mismo en la parte en medio Si no queremos morir ya mismo en la partida Como veis ahora mismo dispone de la mosquetera La cual tendría que hacer en la parte en medio Y por tanto le voy a hacer un tornado por aquí de manera predictiva Y vamos a ganar esta primera partida Donde sinceramente he jugado fatal al final Pero bueno, no pasa nada Primera ganada donde la verdad que el rival Ha hecho unas jugadas muy buenas al final de la partida Y vamos directamente con una segunda Lo he pasado mal no, sino que fatal Segunda partida, vamos a ver si para esta segunda partida No me confío tanto como en la primera Porque os he dicho, nunca hay que subestimar al rival Y tal, pero es que con la tontería de la frase Al final he dejado que el rival hiciera mucho daño en mis torres Pero bueno, como siempre deseamos buena suerte A mi querido oponente Mao Que la verdad se me hace bastante familiar su nombre Y a ver, me gustaría comenzar con Gigante Porque realmente carece de sentido Al no disponer de mis Chispitas en ciclo Pero ya que él no comienza la partida la voy a empezar yo Porque si no, pues me aburro, ¿no? Así que bueno, viene ya por ahí un bombarderito por su parte Y a ver, amigo, con bombarderos realmente hay pocos mazos en el meta Está uno de puercos que subí hace poco También está el típico de golem Y poco más, así que bueno, por el momento mi espíritu eléctrico Que tiene, bueno, sanador Que tiene que venir ya mismo por la parte de atrás Y mis barbaritos de elite que van a aparecer rápidamente Para comenzar a matar a todas tus cartas Acto seguido vamos a lanzar por aquí una bola de fuego Porque puede que sea bastante importante a la hora de matar Tanto a BB como bombardero y leñador Y como veis el rival también va a aparecer con sus barbaritos de elite Mira, lo malo es que sus bárbaros van con furia A diferencia de los míos Y que por aquí este va a hacer mucha niña la torre Pero bueno, mi plano es por aquí ya mismo Activar mi torre central Utilizando el tornadito y el barrerito de elite Lo cual de primeras va a salir bastante bien Se me va la voz hoy, no sé qué pasa Pero a ver, entonces ya estoy bastante expectante De un posible golem Creo que mi mayor problema en la partida Va a ser esa carta aérea que es verde Tiene alas y va escupiendo fuego Que es el baby dragon Por fortuna, si no me equivoco El rival no dispone de dragón eléctrico Sino que simplemente tiene rayo Y eso es algo que nos viene bastante bien Pero bueno, golem que comienza por ahí Evidentemente mis chispitas por aquí Y a ver, no quiero utilizar de momento El mago eléctrico para acompañar Al pequeño chispitas Porque si lo pensáis Si el hombre le quiere hacer un chispito Ostras, que sí que tiene el dragón Bueno, vamos a meter ya por aquí Tanto esto como el maguito Eso sinceramente es lo peor Que me podría haber pasado en todo el planeta Vale, que este hombre tuviera ese dragón Pero bueno, mi mago eléctrico Tiene que llegar ya mismo Por este lado de aquí Para comenzar a matar A su dragón eléctrico La verdad, es irónico Matar cartas eléctricas Con cartas eléctricas Cuanto sufrimiento en la vida La descarga por aquí Que es sublime Para terminar tanto con bombardero Como con el dragoncito Su tornado Que está bien Pero igualmente el chispitas Que se acerca peligrosamente a tu torre Así que andate con ojito Porque ese puede llegar a pegar Y a ver Estamos en problemas Porque definitivamente El dragón eléctrico Es una carta que nos juntaría A la perfección el chispitas Y como veis Solamente dispongo de una sola cartaría La cual es el mago eléctrico Y por ende me va a resultar Constantemente Un auténtico problema Terminar con la vida del mismo Pero bueno Como veis ya viene por ahí Su dragón eléctrico Por aquí evidentemente Mi gigante Para comenzar a acompañar al chispitas Y creo que el tornado Más bola de fuego Va a ser prácticamente obligatorio A la hora de esta defensa Como veis ya viene por aquí Todas sus cartas Vamos a juntarlas Perfectamente con tornado Y acto seguido Hacerles una tremenda bola de fuego Para que todas perezcan Ante pues mi sí Ante mi mago eléctrico Y mis cositas Y a ver Es un golpe de gigante Lo cual hombre Nunca está mal Pero tampoco es una locura Y como veis ya vienen por aquí Tanto el litillos con furia Como el bombardero A los cuales tenemos que meter Tanto descarga Para terminar tanto con baby Como con el señorito Ese bombardero lo antes posible Vale mi torre Que ya queda a 130 Bueno 130 A 1300 puntos de vida Y el chispitas que evidentemente Tiene que llegar una vez más Desde atrás Vale Se nos está complicando mucho La partida Porque a diferencia de la otra En esta hemos comenzado Nosotros peor que el rival Pero bueno yo confío En que se pueda remontar Entonces como veis Ya llega por ahí el dragoncito Que es indispensable Para la defensa de mi oponente Mi mago eléctrico por aquí Que es mi única carta aérea Y por tanto hay que cuidarla Como si fuera literalmente oro Vale así que genial Vamos a meter ya por aquí Un muy buen tornado Para hacer también la bola de fuego Y que todas sus cartas Vayan muriendo a la perfección Desgraciadamente No he podido agarrar al baby Pero igualmente fíjate Que el chispitas ya hace por ahí Un muy mal trabajo Ya que no le pega nada La verdad iba a decir Un buen trabajo Pero definitivamente no Y por aquí que llegan Sus barbaritos de elite Una vez más Para continuar contrarrestando A mi gigante Entonces súper importante Me metería mismo por aquí A mi querido chispitas Para que siga acompañando al gigante Y toda carta que nos tire Se vea pues asesinada De manera bastante fácil y sencilla Y a ver amigo Vaya tienes por ahí tu baby Tienes el leñador El chispitas cuidado Porque te puede llegar a pegar al leñador Y eso me encantaría El mago que ya llega por aquí Mi espíritu sanador por aquí Y a ver Es que de verdad Que lo del dragón eléctrico Es algo que según lo he visto No me ha hecho nada gracia Pero bueno Como veis por aquí Defendemos bastante Bien vienen por aquí Unos elites al puente Los cuales necesitan de un gigantito Para que se cambien de línea Y el señor este Que continúa metiendo Tanto bombardero como espíritu al puente Para lo cual yo tengo Mis elitillos Que no es la mejor defensa Pero es la que hay Entonces tengo ya El mago eléctrico Para baby y leñador Que es lo que va a utilizar Para la defensa Lo cual me gusta Porque como veis El leñador Se le muere por completo El espíritu este Que es bastante importante Cuidado porque un tornado Por su parte ahora mismo Sería sublime Y a ver Amigo ¿Lo estoy pasando mal en la partida? Si Queda un minuto de partida Y se te puede remontar También Así que bueno Vienen por aquí Los elites Viene el baby Se aproxima a su dragón eléctrico Para meterlo junto al tornado Y que mate a mis chispitas Por completo O eso intuyo yo Como veis aparece por ahí El dragoncito más el tornado Metemos la descarga Para que no dispare todavía A mis chispitas Porque esta aún tiene Cositas que hacer en la vida Metemos ya por aquí Un excelente tornado Por nuestra parte Para juntar todas las cartas Y acto seguido Meter como siempre Una tremenda bola de fuego Viene por aquí El siguiente gigante al puente El mago eléctrico Que también es imprescindible En esta ocasión Como veis Ahora mismo Mis chispitas Que se ve completamente ralentizado El tornado por aquí Que es clave Más la descarga Para terminar ya con todas Y cada una de estas cartas Tendríamos ya por aquí La bola de fuego En la defensa Que es lo más importante Que he hecho en toda Y absolutamente toda Mi vida y existencia Como veis ahora mismo Un gigante defensivo Su tornado que va a ser bueno Pero no lo suficiente Como para terminar con mi torre Como veis nosotros Metemos por aquí Un último tornado Y voy a ganar Con dragón eléctrico Donde mira Si el oponente no llega A tener dragón eléctrico Habría sido una victoria Súper fácil Pero con dragón eléctrico Ha sido ultra complicada Así que genial Segunda partida ganada Que la verdad Se nos están complicando Bastante todas En este vídeo Y vamos directamente Con una tercera Dame un cofre bonito Por favor Bueno uno de plata No es muy bonito Pero es lo que toca Tercera partida Por el momento Está siendo un vídeo Bastante apoteósico Para mi Porque como bien veis Se nos están complicando De momento las únicas Dos partidas que hemos jugado Y han sido ultra tensas Pero bueno Como siempre deseamos buena suerte Al oponente Ya que ya sabemos Que los modales Hacen al gatito Y lo más importante En este juego Es tener modales Porque sin modales Luego el karma Actúa de manera negativa Hacia vosotros Y vamos a ver ya de primeras Tanto duendecitos de lanza Como murcilagos Mira Esto me gusta Porque lo más seguro Es que tenga algún tipo De mazo de ciclo rápido Y en este caso Minero Que me viene de perlas Porque como veis El chispitas termina Con su vida de manera Súper fácil y sencilla Y ya nos coloca por ahí Un botón Bueno unas cuantas veces El botón de bien jugado A ver No sé que tan buena jugada Le habrá parecido Que haga un chispitas Desde la parte de atrás A mi sinceramente Me parece una bastante normal Pero bueno Me alegra que al rival Le gusten mis jugadas Entonces seguramente Disponga de una carta Que se llama paquete real La cual tiene que ser Ahora mismo imprescindible Por su parte Para frenar al chispitas Pero en todo caso Van a aparecer ya por ahí Los dondecitos Que rápidamente tapeamos Para que ahora si El chispitas consiga impactar Una de hecho Casi dos en la torre A menos de que el hombre No hubiera metido ese tronco Y continúa recordándome Que soy un excelente jugador Y que jugamos muy bien Porque no para de ponerme bien jugado Entonces a ver Entiendo que evidentemente Lo está haciendo en plan irónico Pero bueno A ver amigo No quiero comenzar De momento con mis chispitas Por el sencillo motivo De que si ahora mismo Metes unos tremendos Bárbaros de élite al puente Quizá me destroces Entonces simple y llanamente Quiero hacer ya por aquí Mi maguito eléctrico En compañía de la bola de fuego Para quitarme encima Todas y cada una de estas cartas Tan molestas Y preparar los élites Porque pueden ser bastante Importantes para la defensa Vale como veis aquí Va a hacer el bastante daño Con los élites Porque evidentemente Se van a poner a pegar en la torre Pero bueno Los míos que tienen que llegar Ya mismo por aquí Para defender a los suyos El hombre que termina Por completo con mi torre Lo cual me viene mal Pero no os preocupéis Porque siempre se puede remontar Y a ver Todas las partidas de este vídeo No sé si van a ser tan nefastas Pero bueno De momento parece que sí Por el momento Mi barbarito que continúa Por ahí avanzando El cual tiene que gastar Un tronquito en él Si os soy sincero El rival aquí ha estado muy inteligente Porque ha tenido muy en cuenta Mi elixir y el suyo Como para hacer esa bola de fuego Pero bueno Veamos como somos capaces De penetrar por su defensa Que aún no sabemos Si dispone de algún tipo de mortero Estructura O lo que sea Por el momento El espíritu por aquí Que es súper importante Para que estos murciélagos No arrasen con mi torre Chispitas que por favor Haz un buen trabajo Y mata también a los rompemuros No lo has hecho Mal trabajo Despedido Y metemos por aquí El gigante en la parte delante Vale Tiene torre tesla Y seguramente Tanto tronco Como bola de fuego Por ende ¿Cuál es mi estrategia? Pues mira Comenzamos por aquí Con el señorito eléctrico Me dispongo a gastar directamente Un tornado en todos Y cada uno de estos duendes Para que vayan muriendo Y ya de paso También golpeamos al minero Y por ahí aparecen Sus élites ya mismo Para comenzar a matar A mis chispitas Que la verdad No le va a funcionar muy bien Como veis el chispitas Que continúa avanzando La bola de fuego Que es muy buena por su parte Igualmente tengo ya por aquí Una carta muy importante La cual se llama descarga Y otro gigantito Directamente al puente Como veis el mago eléctrico Que ahora mismo Súper importante Para terminar con ambos rompemuros No le da tiempo Para meter ahora mismo A la torre tesla Y como veis Podemos llegar a remontar Esta partida Vale Me gusta porque hemos remontado Y la verdad El rival se está poniendo ya Un poquitito pesado Con lo de bien jugado Bien jugado y tal Así que bueno Sus bárbaros de elite Que ahora mismo son muy buenos Mi chispitas Que comienza desde la parte Del lado contrario Como veis por aquí Viene tanto mi espíritu sanador Como mis bárbaritos de elite Para comenzar a matar A todas y cada una de sus cartas La descarga por aquí Que siempre es indir Y para que estos rompemuros No lleguen a la torre O al menos no ambos Perfecto Y a ver El ahora mismo dispone de murciélagos Para los cuales no tengo gran cosa Aparte del tornao Y el mago eléctrico Pero bueno Como veis ya vienen por ahí Sus murciélagos Mi tornao por aquí Que tiene que ser muy pero que muy bueno Para ya terminar Si llegan en la parte en medio Acompáñanos de un espíritu Como siempre descarga los murciélagos Que es lo más importante Que tengo en la vida Y ahora si vamos a ganar Esta tercera partida En contra de mazo Y minor control Donde tenemos una excelente mancha Pero el rival ha sabido aprovechar Mi desventaja elixir Y ahora si me sale Un cofre bonito Un cofre mágico Así que genial Tercera ganada Y vamos directamente con una cuarta Lo ponemos a desbloquear Y de hecho Lo puedo abrir Porque tengo llaves Pero me lo voy a guardar Para algo Cuarta partida Estamos en contra Crack de Devil Como siempre Devil te voy a desear Una muy buena suerte Os digo una cosa En todas las partidas Estamos haciendo cosas nefastas Y creo que jugadas bastante malas Porque creo que se está notando Que no soy jugador De chispitas Pero igualmente Las estamos ganando Y eso es lo que importa Entonces mi rival Que de primeras va a comenzar Con la chocita de duendes Para la cual Pues bueno Simple y llanamente Dejaremos que el chispitas Vaya por ahí avanzando A ver si se va cargando Algún que otro duendecito Y con suerte Luego a la choza Así que ven chispitas Que si os digo Una cosa así muy sincera No creo que haga una gran labor En contra de los duendes ¿Vale? Pero bueno El gigante Que va a aparecer ya mismo Por aquí Para comenzar a defender A mis chispitas De ese posible megasbirro Y ya directamente Este hombre Que va a soltar su rayo Mira el rayo está muy bien Pero en mi opinión Lo ha soltado un poquitito Antes de tiempo Ya que creo que podría haberse permitido También matar al mago eléctrico Pero bueno Gigante por aquí Que va a matar perfectamente A la chocita La descarga por aquí Que es imprescindible Para terminar con los duendes Y nos enfrentamos Contra algún tipo de mazo Creo que de golem Con chocita Y ese rayo Entonces Algo que no me gusta para nada Y que es muy negativo Es el tema De que tenga la choza de duendes Porque como bien podemos apreciar Esta me destruye Pero bueno Algo muy pero que muy bueno Encantador Que me encanta Me fascina Es que tenga gigante eléctrico Porque no sé si lo sabéis Pero yo diría que No el mejor Pero uno de los mejores counters De esta carta Es el chispitas Porque como bien sabéis Este siempre refleja el daño Que le hacen las cartas enemigas Pero claro En el caso de un chispitas Eso no funciona de la misma manera Porque pensad que el chispitas Pega un golpe Y después se pone a cargar Y ya luego pega el siguiente Entonces como veis por aquí Si que se aturde Pero esto no pasa nada Así que bueno Directamente mi gigantito Al puente Bueno al puente no Delante del chispitas Y mis élites Que van a venir ya mismo Para acompañar a mi queridísimo chispitas Porque si hago el mago eléctrico Me va a meter un tremendo rayazo Que va a tener más valor Que un patito pequeñito Entonces por aquí La descarga súper importante Para terminar con todos los duendes Exceptuando a uno Porque era el rebelde Y no ha querido que lo mate Y el barberito Que me va a igualar bastante La partida Lo cual me congratula bastante Entonces A ver amigo El tema de tu rayo De tu rayo Que no sé hablar Va a ser un problema constante Pero vamos a tratar de asimilarlo con calma Por el momento bolita de fuego Que tiene que llegar ya mismo por aquí Y el tornado para llevarme A estos élites Un poco lejos de mi torre Y como veis va a ser una defensa Cuanto menos nefasta Dejando mi torre a 300 Y esto va a provocar Muchos lloros Por parte de mi oponente Porque es un poquito Mala gente Pero bueno Mi chispitas que tiene que comenzar Una vez más Desde la parte de atrás Y entiendo que esa bruja La va a abandonar por completo Y que no la va a acompañar con nada A excepción de la chocita Vale Entonces Tengo un solo problema ¿Cuál es mi problema? Pues más que nada Matar a su megasbirro Porque el resto O sea tanto el rayo Como los élites Y toda la cosa Me molestan Si pero es que lo del rayo Es algo personal Pero bueno Metemos por aquí Nuestros élitillos Más el chispitas E incluso el mago eléctrico Para comenzar a hacer daño En su torre Como veis ya metemos por aquí La descarga E inclusive el tornado Que va a ser clave Para poder terminar Tanto con la bruja Como con la torre por completo Ahora si conseguiríamos Remontar la partida Una vez más Como estamos haciendo En absolutamente todas las que jugamos Y ahora si tenemos Una muy buena oportunidad de ganar Ya que como veis El chispitas va avanzando por ahí Pega una Bueno pensaba que iba a pegar Un torre Un golpe En la torre central No lo hace Pero bueno Central que queda A 3000 puntos de vida Por aquí viene su gigante Más élites Que va a ser bastante complicado De parar Pero no imposible Si tira el rayo No pasa nada Porque tenemos el espíritu sanador Que me cura A ambos de mis barbaritos Si tú me tiras tus élites Yo te tiro los míos Para cubrirlos Y a ver Bueno Es que quería decir Si tú me tiras tus élites Yo te tiro mi gigante Para cubrirlos Pero bueno Metemos por aquí Un buen eléctrico Para que comience a matar A su élite Como veis su bruja Que aparece por ahí Que indudablemente Va a recibir una tremenda Bola de fuego Y cuidado amigo Porque tienes un chispitas Ya mismo por ahí Avanzando por tu torre central Que va a pegarte Un golpecito Pero bueno Barbaritos por aquí Que son clave Para ya terminar Con esta choza La descarga Que tiene que venir Inmediatamente Para terminar por completo Con todo el chispitas Que va a venir por aquí En la parte en medio Para ver si es capaz De pegar un golpe en la torre Que sería algo maravilloso Como veis Se tiene que gastar el tornado Lo defiende muy bien Pero Se ha quedado a puntito De pegar en la torre Bueno Fallo mío Y a ver amigo Vas a comenzar con tu bruja Yo tengo bola de fuego Para tu bruja Así que me la voy a guardar Un segundito Y ahora según acompañas Con el eléctrico Te la tiraré Como veis Ya viene por aquí el eléctrico Por ende la bola Es súper importante Para esta brujita No voy a hacer aún mis élites Porque como bien sabemos El rival dispone de rayos Y eso sería un gravísimo error Por mi parte Pero bueno Mis élites que llegan por aquí Acompañados de una descarga Y de un espíritu sanador También por aquí el mago eléctrico Para continuar matando A su megas birrito Y gigante eléctrico Como veis Nos sale todo bastante Bien bonito y barato Y ahora mismo meteríamos Por aquí el gigante En la parte en medio Acompañado de un maguito eléctrico Que va por ahí medio muerto Pero creedme que es capaz De pegar bastante en la torre Como veis el élite Que ahora mismo Va a ser convertido en puerco Y a ver Vienen por ahí sus élites Que la verdad son muy buenos Mi descarga por aquí Creo que es bastante decente Y ya tengo además El chispitas para la defensa La verdad Estoy sufriendo mucho la partida Pero es que os estoy enseñando Que con este mazo de chispitas Es realmente irrelevante Como hayáis comenzado la partida Pero bueno Ya viene por aquí Su ataque con el gigantaco Más el megasbirro Como veis va a meter ahora mismo Su rayo en el ataque No hay problema Porque yo dispongo de mi tornadito Para empujar todo hacia atrás El gigante mío Que ya pega en su torre O ha estado a punto Lo cual me encanta Los élites que ya mismo Tienen que llegar por aquí Como veis terminamos por completo Con la chocita a manos del gigante Metemos la descarga Y ahora sí Esta va a ser la cuarta partida ganada Este mazo Me estoy dando cuenta De que siempre empieza perdiendo ¿Vale? Independientemente De cómo esté jugando yo Siempre empiezas perdiendo Pero bueno Como veis cuarta ganada En contra de mazo Súper extraño De gigante eléctrico Con choza de duendes Bruja, élites y toda la cosa Y vamos directamente Con una quinta Quinta partida Estamos en Bueno quinta Ya va a ser un 4 Estamos en contra del crack De 7, 7, 7, 7 Como siempre deseamos buena suerte Y creo que no os he dicho Buen provecho Así que por si acaso Buen provecho Ya sabéis que a veces Me da un poquito Mis ataques de Alzheimer Y se me olvida lo que os he dicho Pero bueno De momento mi rival Que de primeras Va a comenzar con su fantasma Con el cual Tengo pensado activarme Y torre central Utilizando el tornado A menos de que lo acompañe Con unos élites bandida O lo que sea Que en este caso Pues bueno Va a ser por ahí Tanto golem de hielo Como élite Así que bueno Súper importante Ya mismo por aquí Mis élites Más una No he activado la torre central Chicos soy nefasto Pero bueno Metemos por aquí una descarga Para que sus barbaritos Y su bandida Vayan muriendo Como veis ha metido por ahí Un espíritu sanador Que la verdad Ha sido muy bueno Y os digo una cosa Hago una primera jugada Con la que no activo la torre Con su fantasma Y aparte queda mi torre A 500 puntos de vida Porque este va a pegar Una vez en la torre Entonces Os estáis dando cuenta De lo nefasto Que están siendo Todos mis comienzos de partida Porque yo también Pero bueno Nunca hay que perder la fe Como veis mi torre Que ahora mismo Va a quedar prácticamente Tumbada por ese barril de bárbaros Pero si no me equivoco Vale De hecho la tumba No la tumba por completo Si no me equivoco El mazo de mi rival Se trata de mazo De trío de mosquetras Con bárbaros de elite Fantasma Bandida Golem de hielo Y barril de bárbaros ¿Qué significa esto? Que si yo armo un ataque Bueno espérate Si yo se me va el wifi Bueno si yo armo Un buen ataque de chispitas A priori debería de ser capaz De ganar la partida Entonces como veis No tengo internet Por lo tanto la partida Está un poquito complicada De que la podamos jugar Pero supongo que la vida Es así Y es que no sé por qué Se me ha ido el wifi Porque realmente estoy jugando Con datos Pero bueno vamos a ver Si me vuelve ya de una vez La conexión Que a priori parece que no Y que vamos a perder Esta quinta partida Que me da un poco de rabia Porque de momento Íbamos invictos Pero bueno sí Quinta partida Que la perdemos A manos de mi querida Compañía de internet Muchas gracias De verdad internet Se te agradece infinitamente Y vamos directamente Con una más Ok Sexta y última partida Supongo que habréis visto Mi lamentable desconexión Que tras esa He tenido una segunda desconexión Lo cual me tiene ahora mismo Un poquitito delteado Pero bueno De primeras deseamos como siempre Buena suerte al oponente Que ya vemos que va a comenzar Con barril de duendes De primera jugada A ver amigo Ahora mismo estoy en un estado de ánimo Un poquito alterado ¿Por qué? Porque hacía ya Un par de partidas ¿Vale? Desde hacía ya bastantes partidas Que no se me iba la desconexión Y me ha dado un poco de rabia Que se me vaya dos veces Pero bueno Como veis el señor Que ya comienza por ahí Con su lanzafuegos De momento extraño la verdad Ver tanto barril como lanzafuegos Y el ejército de esqueletos ¿Vale? Me jugaron el otro día Un mazo que tenía minero Con lanzafuegos y barril Pero parece que no va a ser este Entonces de momento Vemos tanto lanzafuegos Como montapuercos Y el ejército de esqueletos ¿Vale? Entonces Conozco hoy un mazo Que tiene caballero Con lanzafuegos Ejército de esqueletos Y creo que tanto flechas Como bola de fuego El cual puede resultar Bastante molesto Porque si no me equivoco También tiene torre infierno Entonces Yo voy a comenzar Con mi gigantito Es de la parte de atrás Y creo que simple y llanamente Voy a defender este barril Con la ayuda de mi pequeña descarga Para recibir el mínimo daño posible Entonces A ver Lo más importante en esta partida Va a ser de primeras Comprobar si efectivamente Dispone de cohete o no Pero ya vemos por ahí Una carta muy Pero que muy molesta Para mi Que de hecho Ni siquiera voy a tratar De acompañar a mi gigante Con nada Porque sé que de esa torre infierno De momento ¿Vale? En el prono del elixir No va a pasar Ni Peter Pan Entonces Tiene cohete Y por tanto La partida va a ser muy difícil De hecho Nos llora O sea de momento El hombre tiene como los dos mejores counters ¿Vale? Para ambas de mis cartas Tanto para el gigante Torre infierno Como para el chispitas cohete Y aparte me llora Pero bueno La cosa Ya sabemos que tiene cohete Que tiene lanzafogos Que tiene caballero Y que tiene montapuercos Y que además Estoy un poquito delteado Entonces Vamos a ver Mi mago que avanza por ahí Vamos a acompañarlo Con una bolita de fuego Para que mate perfectamente A la lanzafogos Y luego yo dispondría De mis queridísimos Barbaritos de élite Siempre la vieja confiable Para defender al montapuercos Que mira De hecho en este caso Creo que simplemente Con un tornado Es más que suficiente Entonces Nunca Absolutamente Nunca más Vamos a poder Hacer un chispitas Desde la parte de atrás A menos de que yo sea Medio tonto Y quiera que me haga un cohete O sea Me refiero por el lado contrario Realmente da igual Pero bueno Como veis Comienza con torre infierno Yo gasto chispitas Para que tenga que gastar 6 delixir Y ahora meto mi gigante Desde la parte de atrás Pero por la otra torre Y a ver Amigo Entonces Tú puedes presionar Con tu lanzafogos Más montapuercos Lo cual sería bastante peligroso Para mi persona Pero igualmente dispongo De mi mago eléctrico Entonces como veis La lanzafogos Que aparece directamente Por ahí Mis eletillos Que aparecen también Desde la parte de atrás Y voy a gastarme ya por aquí A este señorito Para que esta lanzafogos Deje de pegar Ya mismo a mis cartas Como veis La torre infierno Se desvanece por completo Y eso me encanta La descarga Que en este caso Me la guardo Para un posible ejército Esqueletos Ya que a la torre infierno No merece la pena Y a ver Amigo Por suerte Vas a meter por ahí Un cohete bastante malo Pero mi chispitas Ha sido aún peor Que O sea Escuchadme Yo de verdad Soy medio Medio bobo Porque tengo Literalmente Una ocasión En toda la partida Para poder atacar Y la desperdicio de esa manera Pero bueno Tornado que tiene que aparecer Ya mismo por aquí Para defender de la mejor manera posible Al montapuercos Y el gigantito Que ya comenzaría Desde la parte de atrás Vale Estoy ahora mismo complicado Vale Porque entre el counter Que me tiene Y lo mal que estoy jugando Está difícil la partida Pero bueno Como veis mi torre Que de hecho ya queda A golpe de cohete Y creo que esta va a ser La sexta y última partida Donde sinceramente Es que me sabe mal Me sabe mal Dejaros con esta sexta y última partida Porque creo que hemos jugado mal Y mi rival aparte Tenía un hard counter increíble Pero bueno Metemos por aquí la bola de fuego También por aquí la descarga Para tratar de reiniciar A la torre infierno Acto seguido por aquí El tornado Para un posible ejército de esqueletos Que en este caso Ni siquiera llega a aparecer El monta más el barril Que pegan en la torre Y esto es GG Mira Me sabe muy mal Dejaros así con el vídeo Pero lo voy a dejar así Porque cuando se me empieza El internet no para Así que bueno Sexta y última partida perdida Me voy con un mal sabor de boca De Clash Royale No del mazo Pero en lo que hay Como siempre Espero que os haya encantado el vídeo De verdad Lo siento mucho Por estas últimas partidas Pero es que Quería que virais Que se me va el internet Y que genera una gran impotencia En mi persona Como siempre Si os ha gustado Dejad un buen like Y no os olvidéis De suscribiros al canal Recordad que este mazo Es súper fácil de utilizar Y habéis visto que yo Que no tengo ni idea de jugarlo He ganado las partidas Sin ningún tipo de problemas Cuando me lo ha permitido El juego Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós